Mueve, 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 bien sensual ¡Y que no saltes un amargo! ¡Suelta! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! Mi baile, todo como lo hago yo Baile mi cumbia, esta cumbia ¡Mueva, mueva! Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera Esta chichi la noche espera Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera Esta chichi la noche entera, entera Y baila pa' pa' como dice ¡Cumbia, cumbia! Y la mueve, mueve, mueve Y se baila con las manos ahí, ahí, ahí Bien sensual, se amaca pa' allá Bien sensual, se amaca pa' allá Bien sensual, baila, la mueve, la mueve La mueve, la mueve, baila, la mueve Y baila, la mueve, la mueve, baila, la mueve Y se así Y baila en todo como lo hago yo Baila en mi cumbia, esta cumbia Y es que no salta, va pa' trago, a chi ¡Mueva! Y suena, suena, el arregato para ti Y baila en todo como lo hago yo Baila en mi cumbia, esta cumbia Baila así pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera Pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera, entera Y la espalda, las palmas, va Y la mueve, mueve, mueve Se baila así papá Bien sensual, no se anda acá pa' ya Bien sensual, no se anda acá pa' ya Bien sensual, baila en ti pa' atrás La mueve, la mueve Baila en ti pa' atrás La mueve, la mueve Baila en ti pa' atrás Y sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Las palmas todas, todas las palmas arriba Un saludo para toda la gente de zona sur Zona norte, zona este, zona este Esto sigue Y dice así Y baila con quito para mi Cumbia Las manos arriba y arriba Y ahora Y ahora El lleno santo sur, orquí, va saltando Hue, hue, hue Y dice, dice Y todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Porque esto dice Cumbia, pa' cumbia Viene así como tú quieras Viene así como tú quieras Viene así como tú quieras Y las manitos a ver Con las manos ahí Con las manos ahí Los pibes y las pibas Las bailan así Con las manos ahí Con las manos ahí Los pibes y las pibas Las bailan así Y baila Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Y esto dice Muérelo Y ahora Las mujeres que quieren mover tu cola Comenzando este meneo Ayer Para no Suave, suave, pa' Pa' Suave, suave, pa' Y muéte tu culo Muételo Muéte tu culito Muételo Muételo Muételo